Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre de Jesús. En esta oportunidad te quiero hablar un breve tema sobre la doble moral de algunos miembros de la secta como también de algunos protestantes en cuanto a exigir al católico citas bíblicas. Es común ver cómo ellos exigen citas bíblicas. Dime dónde está eso en la Biblia. Pero ignoran que el católico se guía por tres normas de fe. O sea, tiene tres reglas de fe. La santa tradición, la Biblia y el santo colegio apostólico de la iglesia, el cual interpreta la Biblia guiado por el Espíritu Santo. Entonces, los protestantes y algunos miembros de la secta doble moral exigen al católico cita bíblica. Cuando esto suceda, tú tienes que responderle. Dime dónde dice en la Biblia que la Biblia es la única norma de fe. Dime dónde está establecido en la Biblia que la Biblia es la única regla de fe. Eso no está en la Biblia. Entonces, son doble moral porque te exigen algo que ellos no te pueden dar. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25, refuta la falsa doctrina de solo escritura. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25, dice, todas estas cosas hizo Jesucristo y muchas más que no están escritas y no se escribieron porque si se hubieran escrito, los libros no ocupieran en la faz de la tierra. O sea, hay muchas cosas que no están escritas. Si no están escritas, ¿dónde están? Pues están en la tradición de la iglesia. Por eso la iglesia le da mucha importancia a la tradición porque de la tradición nace la Biblia. Entonces, el católico tiene la tradición como base de fe, la Biblia y el colegio apostólico. Tenemos tres reglas de fe. La revelación y la verdad únicamente fue dada a la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos que los apóstoles murieron en Roma y de qué manera? Ahora, lo sabemos por la santa tradición. También sabemos que los padres de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana por la santa tradición. Todo lo que no está escrito en la Biblia está en la tradición apostólica. Está en la santa tradición de la iglesia. Tradición con T mayúscula. Entonces, cuando ellos te pregunten o te exijan una cita bíblica, diles, dime dónde está en la Biblia que todo debe estar en la Biblia. Donde dice en la Biblia que la Biblia es la única regla de fe. ¿Y cuántos libros componen el canon de la Biblia? No lo van a poder dar. Entonces, ahí está la doble moral. Que exigen algo que ellos no pueden dar. Entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25, refuta la falsa doctrina de solo escritura. También vemos en la tercera carta de San Juan, en el capítulo 13 y 14, me parece, sí. San Juan 13, 14, ahí dice, muchas otras cosas te quise haber escrito. Eso escribe el evangelista San Juan. Dice, con tinta y pluma, pero yo espero verte pronto y mejor te lo contaré personal. O sea, ahí también hay cosas de que están en lo que es la tradición de la iglesia. También vemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Y en la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, San Pablo nos habla de la tradición. Entonces, el católico no está obligado a darle al protestante una cita bíblica, toda vez que ellos no la pueden dar. Eso es doble moral. Eso está como que un padre mande a comprar una botella de licor al hijo o un doce de cervezas y cuando vea al hijo tomando, pues le quiera corregir. Eso sería un padre que no tiene moral. Así es. Es como un novio que exija a una doncella ser virgen y a lo mejor él no lo esté. Es querer exigir lo que no se puede dar. Entonces, no caigamos en eso. Exíjanle que le digan dónde está en la Biblia, que la Biblia es la única regla de fe. Que Dios los bendiga y bendiciones en el nombre de Jesús.